Continuamos con Daisy, la quinceañera. Yo vengo desde Dallas, Texas y tengo 14 años. En febrero voy a cumplir mis 15. Canto y toco el violín en el mariachi de mi escuela. La primera vez cantando en frente de los jueces. Fue muy bonito porque les gustó como canté. Tienes un estilo, la verdad es que las olas, las haces como, pero está bien, a lo mejor esa eres tú y se vale. Después de darles un abrazo, lloré porque me hubiera gustado que mi mamá estuviera allí, pero su situación legal en este país se lo impide. Ella me cargó que le pidiera a Don Cheto que me regalara un vestido para mi quinceañera. ¿Que yo le compré un vestido? Ahí viene mi quinceañera. Para cuartos de final toqué el acordeón y canté una canción de Ana Bárbara. Estabas imitando mucho a Ana Bárbara. Sí. Sin embargo, ese cierre merece, yo siento... Ese cierre no me imito. Esto lo hago por mis padres. Mi papá es carpintero y mi mamá es ama de casa. Me gustaría que estuvieran aquí. Sé que me van a estar viendo y echándome poras desde la casa. ¡Ay, tan chula! ¡Qué hermosa, mi amor! Ese es el vestido que te compró, Don Cheto. Bueno, lo traje para que vea lo que me tiene que comprar. Ahorita ve en producción este papel que me lo mandas tú, me dicen. Sí, es el recibo. ¿El recibo del vestido? La factura, Don Cheto, la que tiene que pagar por el vestido que prometió, que usted dijo. Claro. Pero aquí estás poniendo botas, tejana, plumaje y de importación y... Claro. Le faltó el mariachi. Yo la tejana y las botas, yo no me comprometí. Pues ese es de peluquen en estuche. No, 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 no. Pero va todo junto con pegado. Claro, ese es muy completo. Y seis, siete, siete meses, vestir, te voy a dar 150 bolas. Mi niña Daisy tiene 14 años, no sea miserable con ella, ya. Oye, te ves muy hermosa. Gracias. Suerte esta noche. Gracias. Venga. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Si hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día ya tú me quieras y algún día me querrás. Y yo tanto, no serás mío, yo seré tú y algún día lo tengo que lograr. Que con ese amor y quería te lo advertí Que no descansarías tú que seas mi nomás Pues tú me gustaste hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho, ay que sí Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho, ay cosita Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Gracias, chiquita 14 años Ahí va la barba, luego, luego con los tacos 14 años, 14 Es muy mi vida Pues está bien Mira, haz de cuenta que jugaste el partido espectacular Y al final que ibas a meter así el penalti la volaste para arriba de las tribunas Mira, mira Esa última nota Es que me puse nerviosa A ver, hazmela el final aquí nomás a capela Y mío tú serás Perfecto Yo creo que si lo ponemos en un partido de fútbol, ibas ganando 4-0 y el penal que ibas a meter ¡Bravo! ¡Cero! ¡Bien, chiquita! ¡Bien, chiquita! ¡Bien, chiquita! ¡Gracias! ¿Para que ibas a comprar y el vestido? ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¿Para mí? ¿Qué pasó, mi amor? Pensó que era de adeberas Te voy a echar por... No, pues no metid ¿Qué pasó, Daisy? ¿Qué pasó? Estoy muy feliz ¿Por qué, mami? Cuéntame ¿No puedo respirar? No, pues, ¿sabes por qué? Respira, respira ¿Quién te está viendo ahorita de toda tu familia? Mi mami, mi mami ahí está A verla Hola, mami Le quiero decir que te amo mucho y esto lo estoy haciendo por ti Y por mis sueños Y cuando regreso te voy a dar un abrazo Mami flaca, linda Te amo mucho, mami ¡Pues es que es una bebé! ¡Portia! ¡Panchola! Ojalá gane los 100 mil Ojalá para que compre bien sus vestidos Te digo la verdad Te merecerías ser la ganadora de los 100 mil dólares Le echas muchas ganas Y necesitamos muchas mujeres Y ojalá que la suerte esté de tu lado esta noche Muchas gracias Estoy muy orgullosa de ti ahora solamente Que el público vote por ti, venga Así es Si usted quiere que Daisy llegue a la gran final Marquen o te excedan los números que aparecen en pantalla O métense en estrellatv.com Daisy te felicito Te viste Muchas gracias Y estamos en el escenario Hice un gran, gran, gran trabajo Gracias Felicidades Gracias 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 Gracias